Quédate porque empezamos Lo primero que necesito para hacer este jabón son dos o tres limones de tamaño mediano y voy a comenzar rallando la cáscara la voy a dejar secar para luego añadirla a modo de decoración o también podría ponerla si quiero hacer este jabón esfoliante además le va a aportar un aroma a limón totalmente natural sin necesidad de añadir ninguna fragancia o aceite esencial una vez he rallado estos tres limones voy a dejar secar esta cáscara lo puedes hacer bien al sol de manera natural o poniéndola en el horno con la función de aire solo tienes que ponerla sobre un plato y una servilleta de papel para que absorba la humedad y así se seque muchísimo más rápido a continuación vamos a quitar la cáscara esto que nos queda amarillo de limón y lo vamos a hacer en trocitos vas a ver como con solo tres limones vamos a aprovechar absolutamente todo de ellos y vamos a hacer un jabón espectacular vamos sacando poco a poco esta cáscara del limón y vamos a reservar los limones que nos quedan porque con ellos vamos a hacer un zumo de la misma manera que antes vamos a poner estas cáscaras sobre un plato y una servilleta para dejarlas secar igual al sol o en el horno de la manera que tú prefieras y no te preocupes si no puedes conseguir limones en tu país porque este jabón lo puedes hacer con cualquier otro cítrico bien limas, pomelos, naranjas o cualquier otra fruta que contenga ácido cítrico ahora vamos a coger este tarro y voy a poner aceite de coco vamos a utilizar esas cáscaras que hemos secado para hacer un macerado voy a macerar el aceite con la cáscara de limón para aprovechar sus propiedades aquí ya ves como las tengo totalmente secas han pasado dos días al sol y ya han perdido por completo la humedad voy a meter las cáscaras dentro del aceite de coco y es que esta combinación de estos dos ingredientes el coco con el limón no solamente nos va a dejar una piel suave, tersa y revitalizada sino que también va a ayudar a estimular la circulación de nuestra piel así vamos a evitar esas pequeñas acumulaciones de grasa una vez he metido en el tarro todas las cáscaras del limón me lo voy a llevar a macerar yo en este caso lo voy a hacer en caliente lo llevo dos o tres horas al baño maría a fuego muy muy lento y después lo voy a dejar reposar mientras tanto voy a hacer el zumo del limón que nos había quedado antes este zumo lo voy a añadir cuando tenga la lejía preparada para aprovechar todas las propiedades y lo voy a colar muy muy bien para que no se me escape ningún granito ninguna semilla de este limón vamos ahora a preparar la lejía tengo 164 gramos de agua destilada congelada previamente esto lo hago para acelerar el proceso a los que le añado 110 gramos de sosa cáustica recuerda utilizar siempre medidas de seguridad guantes, gafas de protección, mascarilla si tienes y hazlo en un lugar ventilado y voy removiendo poco a poco hasta que se derrita por completo el hielo y desaparezcan los cristales de la sosa cáustica esta reacción desprende calor por lo tanto en solo unos minutos vamos a tener lista nuestra lejía a continuación cuando haya bajado casi por completo la temperatura voy a ir añadiendo 100 gramos de zumo de limón y lo hago muy poco a poco aquí ves como cambia el color de la lejía y esto se debe a la reacción que se produce entre el alcalis la base que es la sosa y el ácido cítrico del limón este color va a desaparecer después cuando vaya bajando la temperatura no te preocupes porque no te va a quedar un jabón naranja simplemente tienen que asentarse los dos ingredientes y formar una mezcla homogénea y lo vamos a dejar reposar mientras pesamos los aceites aquí ya tenemos listo nuestro macerado de aceite de coco en cáscaras de limón y lo voy a colar también para que no se me cuele ninguna cáscara estoy utilizando la misma fórmula que en el jabón de sandía si no lo has visto pásate por el canal porque también es un jabón muy chulo peso 300 gramos de aceite de coco a los que le añado 450 gramos de aceite de oliva virgen esta es una de mis combinaciones preferidas económica y fácil de conseguir además de ser una de las mejores sinergias en aceite vamos ahora poco a poco a integrar los aceites y añadir nuestra lejía recuerda que aquí teníamos el zumo de limón y vamos batiendo poco a poco al principio con esta batidora manual con estas varillas para que se nos mezclen y se nos integren todos los componentes esto debo hacerlo despacio ya que estoy añadiendo un cítrico y se me podría cortar el jabón pero si lo haces con cuidado y con cariño no te preocupes porque va a salir todo muy bien voy a remover en el fondo de la lejía para que no quede ningún cristal eso es muy importante y voy a ir mezclando muy 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 despacio y mientras tanto te voy a ir contando las propiedades de este jabón de limón el limón es una fruta más que conocida en el mundo de la cosmética por sus propiedades medicinales utilizado sobre todo en pieles grasas, acnéicas y pieles maduras es antibacteriano, ayuda a combatir las infecciones de la piel también es astringente, ayuda a tonificar y suavizar la piel es exfoliante porque elimina las células muertas de la piel y deja una sensación muy suave también es rejuvenecedor ayuda a reducir la apariencia de las arrugas y líneas finas y es el mejor aliado contra el acné ya que ayuda a reducir los brotes de acné limpiando los poros obstruidos aquí estás viendo cómo separo este jabón en dos recipientes diferentes para darle el toque diferente a este jabón en uno de los recipientes voy a poner un poquito de dióxido de titanio quiero conseguir un jabón en dos colores, blanco y amarillo y esto me va a dar un blanco muy muy brillante en el otro recipiente añado colorante alimentario este que utilizamos para cocinar y que nos hace las comidas amarillitas esos fideos amarillitos que hacemos en la sopa y es que ya estás viendo que aunque no tengas colorantes para hacer jabón o no tengas esas micas que yo utilizo puedes darle color a tus jabones perfectamente con cualquier ingrediente que tengas en la cocina bien con especias o plantas en polvo vamos ahora a batir con la batidora eléctrica aquí se nos va a acelerar la traza y nos va a quedar un poquito más espesa esto nos va a venir muy bien para pasarla al molde y para hacer este jabón yo voy a poner el molde de lado lo voy a inclinar un poco y voy a ir dejando caer el jabón por capas y seguro que te estás preguntando ¿por qué no me habla Noe de las propiedades blanqueantes de este jabón? a continuación te las cuento el jabón de limón es blanqueante sí, tiene un auténtico poder de blanquear la piel evita las cicatrices incluso en las manchas llega a reducirlas en 4 o 5 tonos pero hay algo que no sé si sabes o no te han contado cuando utilices un jabón de limón aclarante debes evitar exponerte al sol ya que esta fruta puede hacer que salgan más manchas de las que teníamos tiene un efecto rebote podríamos decirlo así cualquier cosmético que contenga limón o ácido cítrico debes de utilizarlo siempre por la noche y cuando te hablo de ácido cítrico te hablo de vitamina C ya que es fotosensibilizante es decir, esta sustancia presente en tu piel al haber aplicado un cosmético puede provocar una reacción cutánea por interacción con la radiación ultravioleta sensibiliza frente a la luz solar de ahí que puede que te estés aplicando un montón de cosméticos con vitamina C y no te quiten las manchas es porque tal vez no lo estás utilizando de la manera correcta aquí estás viendo como ya he puesto todo el jabón por capas con un diseño totalmente espontáneo y para la parte superior voy a hacer un pequeño diseño y voy a poner las cáscaras que habíamos rallado esa ralladura de limón que teníamos ya seca que aparte de darle aroma a este jabón porque aunque estén secas estas cáscaras todavía huelen a limón de manera brutal le da un aspecto muy bonito y una presentación muy chula si es que lo vas a regalar o lo vas a vender lo dejaremos reposar para que endurezca durante 24 o 48 horas y ya podremos sacarlo del molde y esta pobrecita barra de jabón sufrió un pequeño accidente porque se me resbaló y se golpeó en la esquina no pasa nada así que vamos a cortarla con la espátula esta es una de mis últimas herramientas ya te lo mostré en el vídeo de la arcilla también puedes pasar y visitarlo en el canal fíjate que diseño más chulo nos ha quedado en el interior de este jabón una combinación de colores muy muy frescos y muy muy cítricos y ya solo nos queda dejarlos saponificar durante 40 días antes de poder utilizarlo espero que te haya encantado gracias y que los dioses os bendigan